Solo miden 3 centímetros pero son unos de los pies más famosos del mundo, los de Barbie. La muñeca se baja de los tacones por primera vez después de sus casi 60 años de existencia y lo hace para llevar todo tipo de calzado. Sandalias, botines planos, alpargatas, zapatillas de deporte o cuñas son solo algunos de los nuevos diseños de la muñeca. Para este hito histórico, la Ruby ha apostado por 10 diseñadores españoles. Entre ellas, la firma Victoria, la modista Agatha Ruiz de la Prada o la elegante firma Castañer. Pero aquí no acaban las sorpresas. Para las fans de la estilosa muñeca, dentro de poco se fabricará el primer zapato Barbie en tamaño real. Seguro que será una de las marcas preferidas de las celebrities. Si te gusta, dale a like.